Bueno, después de la reunión de ayer, seguimos hoy sin respuesta por parte de la gente del municipio. Ayer ellos lo que nos propusieron en la reunión, en realidad no nos propusieron nada, nos volvieron a reiterar el mensaje que nos dieron el jueves, el regalo que nos dieron por el Día del Periodista a nosotros en el canal municipal fue que nos iban a recortar las ayudas económicas. Y ayer nos volvieron a plantear lo mismo, dicen que no tienen presupuesto, que se han peleado con los unos y con los otros y que no tienen plata. Son temas que a nosotros no nos interesan, nosotros queremos que se respete la dignidad de nuestro trabajo y además que se nos pague los sueldos que se nos deben, porque nos deben dos meses y queremos que se pongan al día con nuestro salario. El canal está cerrado, se ha tomado una medida por parte de la gente de la dirección, lo cerraron el canal porque nuestros compañeros están acá apoyándonos y eso es lo que agradecemos porque nosotros somos programas de empleo, pero los chicos de planta les exigieron que se presenten a trabajar y sin embargo ellos están acá apoyándonos, les agradecemos de corazón que lo hagan y como nosotros hay otros trabajadores, 600 más, que están en la misma situación y a ellos también les pedimos que vengan, que se sumen a nosotros, que no tengan miedo, que nos hagamos escuchar porque la situación en este contexto que estamos viviendo es difícil y más si te meten la mano en el bolsillo, como nos metieron a nosotros. ¿Cuántos empleados son los que están en esta situación del canal? Del canal son más de 25 chicos, en realidad son más de 40 en total, si lo sumamos a todo y la verdad es que la situación ya no da para más, tiraron de la cuerda. Hace mucho tiempo que nos vienen pagando cuando quieren, nos pagan cuando quieren y esos míseros sueldos, todos en negro, no tenemos aporte, no tenemos obra social y entonces estamos pidiendo algo que nos parece justo, no estamos pidiendo el pase a planta sino que al menos, que al menos se nos respete lo que se nos venía pagando porque prácticamente siempre entre las peleas políticas de los sectores de la provincia pagan los trabajadores del municipio de Capital y en este caso nos toca a nosotros de yendo. ¡Gracias!